Hola, mi nombre es Mosco. Soy muy guapo. Supongo que este color marrón llama mucho la atención de las personas. Además, soy muy tierno y tranquilo. Mis amigos dicen que cualquier persona desearía vivir conmigo, pero no sé por qué no me adoptan. Será por grande. Pero les aseguro que mi tamaño no es problema, ya que no soy dañino y me comporto muy bien. Llevo cuatro largos años viviendo en el albergue. No sé cuántos años realmente tengo. Lo único que sé es que quiero una familia que me cuide y me dé el amor que yo merezco. Yo sé que en alguna parte hay un hogar esperando por mí. Espero que me encuentren rápido y así poder ser muy feliz. Adóptenme, por favor.